Dios les bendiga. Quiero que leamos Segunda de Samuel capítulo 15 y el versículo 24. Segunda de Samuel 15 y el versículo 24. Y esto tiene que ver con el tiempo en el cual David está huyendo de su hijo Absalón. Y aquí también iba Sadoc y con él estaban los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios y asentaron el arca del pacto de Dios y subió a Abiatar después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Pero dice el rey a Sadoc, vuelve el arca de Dios a su ciudad, a la ciudad. Si yo hallaré gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. Quiero que presten atención porque algo va a pasar aquí. Dijo además el rey al sacerdote Sadoc, no eres tú el vidente, vuelve en paz a la ciudad y con vosotros vuestros dos hijos. Ahí más tu hijo y Jonatán, hijo de Abiatar. Mira, yo me detendré en los vados del desierto hasta que venga respuesta de vosotros que me dé aviso. Entonces Sadoc y Abiatar volvieron al arca de Dios a Jerusalén y se quedaron allá. Y le dijo David, si pasares conmigo, me serás carga. Es pesado cuando al hombre que quiere servir a David, David te dice me vas a hacer carga. O sea, no vas a ser de mucha ayuda, más bien voy a estar preocupado por ti. Le dice, más si volvieras a la ciudad y dijeras a Absalón, rey, yo seré tu siervo como hasta aquí he sido siervo de tu padre. Así seré ahora siervo tuyo. Entonces tú harás nulo el consejo de Aitofel. No estarán ahí contigo los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Por tanto, todo lo que oyeres en la casa del rey se lo comunicarás a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Y he aquí que están con ellos sus dos hijos, Aimaas, el de Sadoc y Jonatán, el de Abiatar. Por medio de ellos me enviarás aviso de todo lo que oyeres. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te estoy pidiendo que tu misericordia esté sobre nosotros. Queremos, Señor, que tu palabra nos conecte con el plan que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. La Biblia en muchos lugares te da impresiones acerca de algo específico. La idea del Señor. Oigan este versículo, el Mateo 10, el versículo 16, es clave. Mateo 10, 16. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como paloma. Sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como paloma. Son palabras de Jesús cuando está hablando de que te manda como una oveja en medio de los lobos. Ahora, David nos va a demostrar aquí lo que es ser prudente como serpiente y manso como una paloma. Estoy mesmarizado cuando leo estos pasajes y me doy cuenta de cómo David pudo funcionar en medio de una batalla tan terrible en su vida. Su hijo está buscando cómo matarlo. Hay una concoja terrible en el corazón de David. Más tarde, cuando Absalón muere, él va a llorar y llorar y llorar diciendo, quisiera haber sido yo el que murió en vez de ti, mi hijo Absalón. Pero ahora que Absalón está queriendo atacar, no solamente a él, pero al reino, David sabe que es Absalón el que está mal. Que no solamente quiere matarlo a él, pero quiere destruir todo lo que Dios ha hecho en ese lugar. Absalón aquí representa la viva imagen de Satanás mismo, revelándose contra el que está sentado en el trono. Y mientras David va huyendo, se acerca los dos sacerdotes, Sadok y Abiatar, con el arca en sus manos, representando la presencia de Dios. Y David los rechaza, no la presencia, sino que le dice, regrésala a Jerusalén. Si Dios va a ser de bendición para mí, él me va a traer de regreso. El arca no tiene que seguirme donde yo ando rebotando, caído, sino que yo tengo que regresar al arca. Una declaración profunda, varones y mujeres de Dios, santos del Señor. Lo que David le está diciendo ahí como al pródigo, que no sea que Dios te anda siguiendo en la cantina, o que te anda siguiendo en las fiestas, o que te busca en los pasillos de los intelectuales, o en las mesas de los escarnecedores, en las cosas que no tienen nada que ver con Dios. Que como el padre del hijo pródigo, él te espera en su casa y dice, vení de regreso. Cuando te des cuenta que no hay nada en esos lugares más que basura. Que en la presencia de Dios hay gozo y misericordia y poder. Hay también compasión. Él le está diciendo, regresa al arca, porque si Dios va a hacer conmigo lo que tiene que hacer, Él me va a regresar a adorar en su presencia. Él dice, yo soy culpable y el arca no tiene que seguirme en mi culpabilidad. Yo tengo que arrepentirme y regresar a Él. No dejes que sea Dios el que te ruegue a ti, sino que Dios, que seas tú el que le esté rogando a Dios, que te tome de regreso. Cae sobre tus rodillas y arrodíllate en su presencia. Que Él cambie la situación de tu vida y que regreses tú a su presencia. David lo está diciendo con todo su corazón. Ahora va viajando y cuando se acerquen los del arca le dice, regrésense y estén allá. Me van a servir ustedes, dos sacerdotes, allá mejor que aquí. Viene después ahí uno de sus amigos, muy cercano. Y le dice, no, si vas conmigo me vas a hacer carga. Regrésate allá y me vas a ayudar a ser parte del grupo de inteligencia que me sirva. Le dice, si estás conmigo me vas a hacer carga. Pero si estás allá vas a ser usado tremendamente, no solamente por Dios, pero por mí, tu amigo David. Varón, cuando tú estás fuera de lugar, cuando estás sirviendo en algo que Dios no te ha puesto, cuando estás deslocalizado, como lo hablamos la vez pasada, cuando no estás en el lugar correcto emocionalmente, espiritualmente, te vuelves carga para la iglesia, carga para tu familia, carga para los que están alrededor tuyo. Tiene todo mundo que andarte cargando porque tú no estás donde debes de estar. Él le dice a él, qué bueno, David le dice a él, qué bueno que quieres estar conmigo, pero cuando estés conmigo vas a estar fuera de lugar. Lo único que vas a hacer es un anciano que me anda siguiendo al que tengo que cuidar. No vas a poder ser de ningún servicio, me vas a hacer una carga. Oh, que Dios nos ayude a que nunca seamos carga para nadie. Y aquí no estoy hablando de un anciano que necesita ser cuidado porque ha pagado el precio por sus hijos y sus nietos. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que no importa el estado de tu vida. Si eres de 15 años o eres de 100 años, todavía hay lugar donde puedes ser de bendición. Y caminando en esas montañas con David no era el lugar para Usaí, no era el lugar para su amigo, no. Ahí solamente iba a sufrir y hacer carga. Pero puesto de regreso en el lugar para poder, le dijo, tienes que enfrentar dos cosas. Tienes que enfrentar a Itofel. Tú eres el único que es respetado e inteligente suficientemente para enfrentarse a Itofel, que era el más sabio en ese momento y al que Absalón estaba escuchando. Tienes que enfrentarte a él. Oh, aquí nada más eres un anciano caminando en estas montañas. Allá tú eres el hombre más inteligente que puede enfrentar a ese inteligente que está de aquel lado. Y Usaí se vuelve la clave para derrotar al enemigo en ese lugar. Cuando Dios, cuando tú aceptas que Dios te ponga donde Él quiere que tú te pongas, en el estado de tu vida, tú puedes ser el triunfo o la derrota. Si te vas para el lugar equivocado, si agarras para la relación equivocada, si estás en los lugares equivocados, si estás en la iglesia equivocada, entonces vas a ser una carga para la obra del Señor. Apenas vas a sobrevivir, apenas vas a andar caminando. Pero cuando Dios te pone como a este anciano, en el lugar correcto y tú lo aceptas, el Señor lo usó para librar la vida de David, para librar la vida de Israel, para cambiar la situación. Él se para enfrente de Itofel, que era el consejero de Absalón, y dice lo que estás diciendo, es incorrecto. Y comienza a dar algo opuesto a lo que Itofel dijo. Es más, después le dice a David, huye, y cruza el vado, porque Itofel acaba de decir algo bien acertado en contra tuya, y está haciendo algo muy inteligente. Pero la clave fue, un hombre que no estaba deslocalizado, estaba donde debería de estar. Oyó el consejo, escuchó la voz de David, se puso donde debería de estar, y él arrestó la palabra de Itofel, sin a él, él haber estado ahí, hubiera sido derrotado David ese día. La Biblia dice eso, que era acertado el consejo de Itofel. Esto fue lo que dijo Itofel, dame a doce mil hombres, y vamos a ir como una fuerza rápida, vamos a caer sobre David. Tú sabes que él es un hombre de guerra, y vamos a matarlo a él nada más, y todo el mundo va a regresar contigo, le dijo Absalón. Y la Biblia dice que su consejo era acertado. Pero el amigo de David le dijo, no, estás equivocado, y dio un consejo opuesto. Y eso contrarrestó lo que Itofel tenía. Es más, le dijo a Absalón, el hijo de David, mira, y le apeló a su ego, vamos a llegar y los vamos a destruir, y tú tienes que ir con nosotros, y todo eso. Y la Biblia dice que él cambió entonces y comenzó. Fue tan acertado lo que Itofel dijo, que Itofel supo que, que al no escucharlo a él, que se iba a perder la batalla. Y antes de la batalla fue y se colgó ese consejero de Absalón. Pero este hombre, localizado donde debía de estar localizado, Usai, él fue el triunfo, la llave. No solamente eso, había una rama de inteligencia en medio de ellos. Él le dio las palabras a Sadoc y a Abiatar, los sacerdotes. Y luego Sadoc y Abiatar le dieron a sus hijos, Taimás y Jonatán, y les dijeron, corran. Miren, Sadoc y Abiatar estaban en el templo. So David, estaba en el templo, So David, no el templo, pero el tabernáculo. So David tenía la habilidad de que su amigo pudiera visitar a ese lugar como que fuera al arca. Y ellos tenían a dos hijos. No iban a correr ellos porque eran ancianos, pero tenían dos hijos veloces. Y se armó la palabra, la escuchó Usai, se la dio a Sadoc y Abiatar, los sacerdotes. Los sacerdotes se la dieron, le mandaron mensaje a sus dos hijos que estaban escondidos. Y los dos hijos fueron a dar la palabra. Tenían un esquema de espías enteros, escuchando exactamente lo que se estaba diciendo en el palacio de los enemigos. Oigan esto, sabio como la serpiente, sabio como la serpiente. Aún en medio de su dolor, David creó una agencia para poder recibir información acerca de los planes que estaban siendo hechos en el palacio de Absalón. Sabio como una serpiente, pero manso como una paloma. Porque la Biblia dice que cuando habló con sus generales a la batalla, les dijo a todos ellos, no maten a Absalón. Tengan misericordia de él por mí mismo, no lo maten. Quiere decir que en medio de haber sido sabio y teniendo la vida del joven en su mano, él estaba buscando la forma de perdonarlo y de librarlo porque lo amaba. Y el amor era real. Joab, el general del ejército, decidió desobedecer la voz de David y mató a Absalón. Pero David estaba tratando de librarlo, no de matarlo. Manso como una paloma, sabio como una serpiente, sabio en saber lo que tenía. Necesitaba información, necesitaba inteligencia, necesitaba quien le dijera lo que estaba pasando ahí. Y agarró a un consejero, lo juntó con dos sacerdotes y con dos mensajeros que eran los hijos y a través de eso pudo traer. Esos dos tenían también un lugar donde esconderse, en la casa de una señora que los metió en un pozo. Todo una amalgama, parecía una película de las que se hacen hoy. O sea, la inteligencia salió de ese varón, se fue a donde los sacerdotes, los sacerdotes mandaron un mensajero a decirle a los jóvenes. Los jóvenes fueron descubiertos y los venían siguiendo, pero ya tenían donde esconderse. Llegaron a una casa, se metieron en un pozo y ahí los escondieron y estaban escondidos hasta que pasaron los hombres que los venían buscando. Y de ahí, de ahí se levantaron para dar el mensaje y David recibió el mensaje y pudo ir donde tenía que ir. Es sabio como una serpiente, es sabio en lo que haces. No hagas las cosas a la locura, a la tonta. Even en el momento de tu dolor, no arranques para acá y para allá sin saber lo que estás haciendo. Aún cuando él estaba siendo traicionado por su propio hijo y lo estaba puñaleando eso en su corazón, que su hijo lo quería matar. Aún en medio de eso, él sabía, necesito crear una red que me ayude en esta batalla. Aunque no quiero, aunque voy a tratar de librar al joven, necesito crear esa red y la creó de una manera especial. O sea, esa es una acción, pero hay otro tipo de acciones que pasan en esa batalla. Sabio como una serpiente, dijo Jesús, porque los mando como ovejas en medio de lobos. Y para que una oveja pueda enfrentarse a un lobo es imposible. El lobo siempre va a ganar. Pero dice, como los mando como una oveja en medio de lobos, tienen que tener dos cosas. Sean mansos como una paloma y sean sabios como una serpiente. Y David eran las dos cosas. Dios les bendiga.